Ayer arrancó la tercera edición de la Feria de Arte Contemporáneo Arteando en el recinto Ferial Ficova de Irún. La novedad más visual de este año es el uso de los palés para formar los pasillos de esta muestra que se podrá visitar por las tardes hasta el próximo domingo. Entre los artistas destaca Eduardo Chillida, que en esta ocasión ha sido considerado por muchos el invitado de honor. En esta tercera entrega no faltan los de casa. Grandes nombres como Néstor Basterrechea o Mendiburu forman parte de estas peculiares galerías hechas con palés. La inauguración oficial fue a las siete y media de la tarde con la presencia de los tres alcaldes de Chingudi. Yo creo que hay que ser agradecido y además hay que pensar, echar un poquito la vista atrás y darnos cuenta de dónde estábamos en un proyecto como este hace un tiempo. Hace unos años nadie hubiera creído posible hacer aquí una Feria de Arte Contemporáneo en un Irún, en el Chingudi, en un verano. Esto hubiera sido ciencia ficción, ni entre palés ni entre nada. Y yo creo que este camino que estamos recorriendo para que cosas que antes parecían imposibles ahora puedan ser posibles, yo creo que es algo para sentirnos orgullosos todos. Y todos digo, porque yo creo que al final una ciudad, una comarca, un espacio, un territorio va avanzando, va incorporando valores y a mí especialmente me parece importantísimo que la cultura, con todo lo que eso significa, como apuesta por las personas, por la sensibilidad, por el ser humano, por la sociedad, pues que la cultura esté presente en la vida de las ciudades. Egia da gaurregun hauetan horlakoek italdi bat antolatzea oso saía dela, oso saía dela. Hau eke horlakoek italdiak aurrela tatzeko bakarrit dago klabe bat, eta da, bai privatuak eta bai publikoak, ba, elkarren artian lan egitea. Hau esan da, horrendera irustetik onuntz, esan duguna guztua, hau da, bai privatuak eta bai publikoak elkarrekin lan egitea. Gaur egun hauetan arte dibunusetzea gitea, ba gausa nahiko saía da ere, bai nik uste dut, kultura en atletikan ere, eta, bueno, feria honeina, aurkespen egin genuenean, hori irpatu zen, tal gaur ere, haipatuk dugut, haipatuk dugut berriro ere. En el acto habló Jordi Moya, el actor y artista catalán, que tamén expone en esta edición de la Feria Arteando. Es un honor para mi, que me consideren un artista, digamos, porque no lo soy, ni lo quiero ser, pero estar acompañado de otros artistas, grandes artistas, no tan grandes artistas, no sé muy bien que quiere decir un gran artista o un gran artista, pero que es un placer que me hayáis invitado y estar aquí con todos vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!